Estas son las 5 noticias del día. Las escuelas de Ucrania construyen refugios antibombas contra reloj antes del inicio del año escolar. Nicolás Maduro recibió las credenciales del nuevo embajador de Colombia y formalizó la normalización de relaciones entre los dos países. Evo Morales insinuó que el gobierno de Luis Arce está involucrado en el robo de su celular. Denunciaremos los montajes, dijo. Estados Unidos terminó la revisión de los documentos obtenidos en la residencia de Mar al Lago del expresidente Donald Trump. Las autoridades encontraron material que podría contener información reservada entre un abogado y su cliente. La justicia le ordenó al gobierno porteño que cese el operativo policial en la casa de Cristina Kirchner.